para tirar la basura del día de hoy hoy es día de tirar la basura que se quema porque es viernes viernes primavera ya fue hace unos días el equinopcio de primavera ya estamos en primavera les voy a mostrar nuestra primavera vean nada más nuestra primavera por acá vean cómo estamos amigos toda esta semana he estado nevando otra vez amigos y no se quiere ir la nieve porque o sea ya estamos aquí hoy es viernes 22 de marzo amigos ya casi abril bueno acá en abril todavía que hay nieve pero dijeron que este año iba a estar más calientito y ven pues yo nada más no veo mi primavera amigos buenos días chicos hoy hay nieve otra vez papá sé que tanto la detesta amigos pero pues bueno ya nada más hoy es el último tirón para la escuela y ya casi casi de vacaciones de primavera amigos y vean por acá ya tengo listo el evento de don cino cien se los mostré amigos pero bueno todavía voy a ser el de yurica chan buenos días bien yurica ya regresó a las faldas amigos porque yurica chan porque ama las faldas verdad ya se rajó el pantalón de yurica amigos le dije te compro otro dice están muy caros le dio aposentos ponte la falda y ver pues ahí tiene la falda de la escuela amigos vean amigos aquí tengo listo ya el evento de yurica que es lo mismo que le puse a don cien rosa en su evento ayer hice esta carne con pollito con verduritas de es muy muy japonesa esta comida animo no se le llama pescado ensalada de huevito y arrocito como todos los días ya estás listo papi y nada más vas a llevar la bolsita esa hoy no necesitas mochila ahorita son las 7.35 amigos riusi se va a ir hoy 15 minutos tarde más tarde de lo normal porque hoy es la ceremonia de graduación en la escuela de riusi entonces les dijeron que llegaran un poquito más tarde y nada más van a eso y ya verdad riusi con yo no voy a ir porque pues riusi no se gradúa nada más van los padres de los niños que se gradúan y yuri también verdad mi amor hoy es tu último día de clases verdad y bueno amigos hoy nos toca llevar a yurica a la escuela porque pues vean cómo está por acá y hace frío mucho frío lista yurica chan ahí está calientito el carro que bueno mande a yurica que lo aprendiera desde antes porque si no luego está al lado aquí amigos ahora sí y hui monos o menos bueno amigos ya fuimos a dejar a yurica a la escuelita oigan creo que ha nevado más en marzo que lo que nevo en febrero en serio pero bueno ya vamos por un mes un mes menos amigos ya como por finales de mayo mediados de junio aproximadamente ya se empiezan a sentir los días más ricos calientitos un poquito más calientitos mientras todavía nos falta amigos nos falta nos falta todavía por acá bueno amigos ya estamos aquí en casa ya me dio una arregladita les doy la cara los saludos súper bien cómo están espero que estén súper bien amigos no saben la verdad cómo me ha costado grabar vídeos y subir vídeos al canal amigos me he sentido súper bajoneada amigos yo creo que es el clima les digo que a mí ya por marzo abril ya me ando volviendo loca de verdad y había estado súper bajoneada amigos sin ganas de hacer nada de verdad así ni de socializar que bueno de por sí no socializo casi nada estábamos platicando si no soy yo ayer que le digo que pues prácticamente yo estoy sola amigos no platico con nadie no platico con vecinos no tengo pues amigos aquí cercanos mis amigas pues son señoras ya mayores pero pues no las veo siempre ahí a las 500 verdad entonces pues en estos meses de invierno que estoy aquí encerrada en mi casa pues estoy prácticamente sola y luego con los días nublados oscuros el frío aparte con el frío ni me dan ganas de hacer cosas en la casa porque ejemplo aquí está calientito pero voy a para allá y me da frío no sé amigos me da un bajón tremendo le prometí a don sin rostro que hoy me iba a poner activa que hoy iba a tener actitud positiva aparte no hemos podido salir a caminar porque ha estado nevando mucho entonces no hemos salido a caminar y eso tampoco me ayuda amigos a mí las caminatas y me han ayudado muchísimo pero pues como tampoco ha salido a eso entonces se han dado súper súper bajoneada en serio pero vean hay nieve pero acaba de salir un poquito el sol sale de repente y se vuelve a nublar y así está amigos saben que acá clima loco siempre ya en un ratito va a llegar riussei de la escuela amigos porque ven que les comenté hoy es el día de la graduación de los niños de sexto de primaria ya nada más va a ir el lunes otra vez a la escuela yo pensé que hoy era el último día pero no el lunes va a ir otra vez otro ratito porque el lunes despiden a los profesores no generalmente aquí en japón también cada año les cambian el maestro y aparte varios profesores no los cambian nada más o sea de que te cambian de maestro pero siguen en la misma escuela no a veces los cambian de lugar no los mandan a otras ciudades porque pues así es en las primarias de japón amigos rotan mucho a los profesores no recuerdo muy bien cómo funciona el sistema del chiste que pues aquí si cambian a los profesores entonces por riussei va a despedir hoy a su maestra y les van a hoy no perdón el lunes van a despedir a su profesora y el mismo lunes se viene a presentar el nuevo profesor pero riussei está así de que no ya no quiero yo a mi maestra le digo porque ese no porque puras mujeres me han dado clases dice ahora yo quiero a riusse le gustan más los profesores hombres amigos a lo mejor como es niño por eso así que en un ratito ya llega riussei amigos me voy a poner a cocinar algo para darle de comer y pues tengo mi casa ha hecho un desastre incluso vean mis trastes sucios no está todo regado amigos me quiero poner pilas hoy de verdad hoy si quiero poner la actitud a la vida tengo la lavadora trabajando hay que doblar ropa tengo que limpiar mi cuarto ni siquiera la cama he tendido con eso les digo todo y vean tenemos cosas acá cosas acá cosas acá muchos zapatos que arlistar oigan y estas flores amigos ya me duraron mucho tiempo estas flores me las traje de funeral de mi suegro porque siempre al final todas las flores que ponen ahí pues las algunas van dentro del ataúd como despedida pero las demás flores las separan y a cada uno de los que fuimos a las ceremonias nos regalan un ramo de flores no entonces yo me traje este ramito y vean amigos a mí las flores se me secan súper rápido pero vean estas todavía y huelen súper rico estos son los únicos que no abrieron amigos bien esto si se secaron pero de ahí afuera las demás florecitas pues están bien estas como que ya también se están secando pero pues les digo ya hace varios días de esto entonces pues ahí están nuestras florecitas y estos son los trajes que utilizamos en las ceremonias que los tengo aquí porque los mandamos a la tintorería a lavar todos los guardo en el clóset de arriba amigos pero como los vamos a estar utilizando no sé si llevarlos allá arriba o dejarlos aquí abajo tienen varios detallitos como moñitos y todo eso entonces tengo que checar y ya guardarlos de una vez y tengo la maleta que nos llevamos también porque les digo que ahí en el funeral nos quedamos en unas habitaciones no he deshecho la maleta estas cajas las trajo don sin rostro de su obra porque dice que las compró con su dinero entonces se las va a llevar allá arriba para guardar algunas cosas que tiene allá arriba ya saben mi casa está súper descuidada amigos voy a sacar por acá pochito que tengo aquí voy a hacerle un pollito como teriyaki arriuse que es como algo súper sencillo de preparar porque a partir de hoy bueno toda la semana ha estado comiendo aquí en casa y de aquí a las próximas dos semanas hay que cocinar todos los días para los niños uy vean que en llegó ya por acá mi niño bonito hola popito ya fue la ceremonia hoy mata por acá estoy corriendo un poquito de pollito que les digo que se lo voy a hacer así como enterilla aquí pero estamos dejando que se puede estar súper bien primero antes de ponerle el sabor y vean yo por acá tengo un platito de arroz con repollo y mayonesa y encima le voy a poner esta carnita amigos que ésta es como carne para ramen don sin rostro compró esta carnita que ya la venden así preparada con saborcito pero también hay una comida que se llama shashudon porque eso se le llama shashua esta carne del ramen se le llama shashua entonces vean yo le pongo aquí unos pedacitos de carne esto debería de llevar un poquito de jengibre rojo pero ya se me terminó ayer le ponemos un poquito de cebollina aquí encima y un poquito de picante polvito picante vean y esto sabe delicioso amigos pues vean amigos ya quedó lista la comidita de ruse que es el pollito terilla que vean con ensalada algas una ensaladita de huevito y su arroz con nato que a ruse le encanta el nato te encanta verdad ruse con ya papi ya siéntate a comer y con su buena jarra de té verdad ruse con que acá ruse siempre come con té oigan y recuerdo que por ahí alguien me preguntó que por qué no servíamos todo en un solo plato y aquí en japón se separaba en platitos pero pues así es la cultura japonesa amigos yo a ruse como es mi hijo si le pongo en plato junto pero por ejemplo si a don sin roso le ponen así uy no amigos no no le gusta todo tiene que ir separado aquí en japón órale ruse y si te gusta el pollito de mamá si ahí hay más para que repita si quieres bueno pues ya terminamos de comer por acá amigos y me voy a apurar porque saben que ya me entré tuve aquí un buen rato lo que pasa es que ven que pues si dios quiere el próximo año pues yuri pues va a entrar a la universidad verdad entonces estamos viendo varias universidades que bueno ya yurica ya tiene decidida a cuál universidad va a entrar bueno quiere entrar verdad nada más falta que apruebe el examen ojalá que sí le tiene que echar muchísimas ganas y es una universidad que yo le había propuesto a yuri pues ya desde hace mucho tiempo atrás amigos porque es una universidad como de estudios internacionales entonces yo quería que yurica entrara como a ese tipo de universidades porque pues ya saben aquí estamos en un inaca que es una ciudad pequeña amigos y entonces aquí como es una ciudad pequeña como que los chicos incluso no tienen como esa mentalidad tan internacional por así decirlo de alguna manera no quiero decir que todos los jóvenes obviamente no porque por ejemplo acabo de escuchar que de la escuela de yuri un estudiante de la escuela de yuri entró a la universidad de tokyo amigos la número uno de todo japón logró entrar y créanme que es muy difícil entrar a esa universidad y ese chico logró entrar a la universidad entonces pues como pueden ver también hay chicos que tienen sueños pues grandes no pero a mí lo que me ha pasado respecto a yuri es que como que a ella le falta un poquito de esa ambición saben como que aquí está muy relacionada con chicos que pues como estamos en inaca no han salido mucho de pues de esta zona no y aparte pues aquí no es ciudad grande no entonces yo sí sentía que a yurica le faltaba un poquito como de esa ambición amigos yo le decía yurica mira yurica lo mejor hacer un intercambio escolar en otro país no precisamente que fuera méxico pero pues sí que fuera otro país no sé que le abriera un poquito el panorama por eso también queríamos cambiar de área de aires y pues poder llevar a nuestros hijos a kobe ojalá que eso también les pueda ayudar a ellos muchísimo para que vean que hay otro mundo aparte de este del que ya los hemos sumergido pues ya muchos años no aunque han ido a méxico y todo eso y conocen y han viajado pero pues aún así les falta más yo siento por mi lado que les falta más como esa motivación no y pues bueno yo le había propuesto a yurica esta universidad de estudios internacionales porque aparte tengo con amigas que se han graduado de ahí y que hablan un perfecto español aparte de todo porque en esa universidad también está la posibilidad de escoger el área de estudios internacionales en español no entonces pues a mí esa idea me motivaba mucho también porque pues ya ven yo estaba batallando con mis hijos yo les hablo español y ellos me contestan japonés y aquí donde estamos es como muy difícil luchar contra el japonés amigos entonces pues a mí sí me entusiasmaba también la idea de que a lo mejor si yurica puede entrar ahí puede aprender español estudiar un poquito más y va a ser un poquito más fácil también porque al final de cuentas ellos ya tienen las bases de este niños no yo siento que a yurica le falta nada más un poquito de estudio para que agarre bien el idioma entonces pues bueno esa era mi propuesta para yuri pero ya ven que de repente ya me dijo que quería ser profesora maestra de primaria en japón y así ha estado yurica muy indecisa y bueno amigos al final creo que si les conté no que yuri me dijo que siempre si no quería ser maestra de primaria y que estaba indecisa porque no sabía lo que quería estudiar entonces ya después me dijo sabes que mamá quiero estudiar español quiero ir a la universidad internacional ella por su cuenta empezó a investigar entonces estoy muy contenta con eso pero pues ahora hay que ver si yurica entra a esa universidad y mientras yo pues he estado viendo varios vídeos de la universidad porque aparte va a haber open campus este año yurica tiene que ir a los open campus ya tenemos uno para agosto incluso ya compré boletos de avión y todo porque en agosto la voy a llevar al open campus de esa universidad creo que va a haber como tres este año en esa universidad pero bueno el de agosto ya lo tenemos contemplado por eso también estaba viendo vídeos e información y todo eso y pues ojalá amigos ojalá yurica así logre entrar a la universidad de ésta y si no entra a ésta si de verdad ella quiere entrar a ésta y no logra entrar pues el año que entra pues la vamos a mandar a que se espere un año la vamos a mandar a estudiar obviamente o sea no en la universidad o sea que no entre a la universidad sino que se tome un año sabático pero no para aflojear sino para estudiar no en una academia como extracurricular como la que va ahorita para que la preparen para el examen de la universidad verdad pero pues estamos entonces no soy yo deseos de que de verdad pueda aprobar el examen yurica y que le eche muchas ganas amigos hoy me voy a apurar tengo un desastre aquí aparte que tenía los platos sucios estuve sacando cosas del refri amigos vean ese tiradero y pues bueno ahorita voy a guardar todos estos trastes y voy a poner el lavavajillas y vamos a activar los amigos qué diferencia amigos ahora sí y mi cocina súper limpia limpí la mesa también limpia todo el mueble de acá vean porque también ya estaba todo sucio limpito muy bien y esto ya quedó de 10 y pues ahora le voy a dar una limpiada por acá la casa rius se fue a casa de una amiguita jugar oigan y saben que voy a quitar este papel de una vez amigos porque aparte vean aparte de que está mal puesto obviamente porque era una prueba nada más vean nada más amigos pusimos cosas calientes aquí y se hizo así de feo vean vean cómo están las marcas está haciendo feo este papel pero qué bueno que hicimos la prueba porque ahora para la casa de kobe ya encargamos otro papel para la cocina pero ese sí esa prueba de cosas calientes o sea que no se va a hacer feo así como este y encontramos del mismo color también esto ya lo voy a quitar de una vez le dije a un sin rostro lo voy a quitar y decirse así de que bueno pues ya quítalo porque aquí me gusta más cómo se ve mi esta barrita de madera a ver vamos a ver amigos a ver si es cierto que se quita súper fácil así vean sin problema ya le quité el tapiz amigos pero vean si se llevó un poquito la madera aquí vean ahora hay que arreglar esta barrita porque así se ve feo y eso que la quité con cuidado ya ando limpiando mi tiradero de caminos y ando guardando la ropa voy me abrigo negro vean quedó bien bonito le quitaron toda la pelusita amigos muy bien muy bien me gustó como quedó oigan son las 4 45 de la tarde amigos y termine ahora sí la casa quedó súper limpia lo malo es que nada más dura un día amigos pero bueno por lo menos ya le hacía falta una buena limpieza este hogar y ya quedó pica pica como dicen aquí en japón pica pica o sea es reluciente así pica pica como que brilla de lo limpio pues así dicen en japón vean ya limpia cal limpie todo esto bien ya guardé las cosas excepto esto que esto lo tiene que guardar don sin rostro ya guardé los trajes también esto también me lo tiene que quitar de aquí don sin rostro que es madera amigos pero pues por el frío pues 11 no se la puso aquí la tenía aquí adentro pero creo que ya no le caben las cosas por eso la puso aquí mi baño también quedó reluciente ya amigos también limpie todo esto acá muy bien ando lavando ropa que ya me queda menos ya separe las toallas nada más ya que termine esa ropa ponemos está lo único es que no he doblado ropa amigos ahorita que salga esa tanda de ropa pues cuando lleguen todos a casa que todos ayuden guardando su ropa amigos porque pues ya que cada quien se hace responsable de su ropa verdad tengo que ir de compras porque no tengo nada para la cena amigos ahora sí vámonos de compras amigos uy hace un frío aquí afuera amigos pero vean salió el sol ahorita por la tarde en el día estuvo cayendo granizo y se nublaba pero ahorita ya sale el sol bien bonito ya nada más hay poquita nieve amigos ya casi se derritió toda acá hay nieve pero no se acumula tanto se se acumula pero rápido se derrite amigos porque o sea si están bajas las temperaturas pero no tanto como en febrero no bueno ya ando aquí comprando amigos la verdad que ando voy buscando carne y no hay gran variedad entonces voy a hacer sopa de verduritas con pollito y le voy a poner de estos vídeos harusame estos hay unos que son más gruesos vean y todos estos son hongos secos para darle sabor a las sopas vean hongos hitake en todas sus presentaciones y aquí venden frijol negro pero no saben lo duro que están tardan muchísimo muchísimo en cocerse por eso a mí casi no me gusta el frijol aquí japonés oigan antes de dejar las compras en casita vamos a llevar a riusi a sus clases de kumon kum chale ganas para que salgas temprano papá listo llegamos con las compras oigan tan limpia que está mi casa que ya no quiero ensuciar otra vez la cocina pero ni modo primero voy a poner arroz porque no hay arroz ahorita que me acuerdo lo bueno que hoy todos llegan tarde bueno riusi pues va fue al kumon llega tarde yuri me mandó un mensaje que anda en la biblioteca va a llegar como a las 7 de la noche son sin rostro pues ya van a ser las 6 amigos de los que siempre llega temprano pero últimamente anda entrenando como a ingenieros jóvenes de la empresa entonces por eso también ha llegado un poquito tarde y aparte dice que hay en la empresa donde trabaja pues ya el primero de abril van a entrar ingenieros jóvenes también recién graduados de la universidad como 42 mujeres y dos hombres en el departamento de civil amigos si hay mujeres en el en el área civil o de construcción no muchas pero cada vez que se están viendo más y más vean es todo lo que compré en el supermercado amigos porque les digo que no había gran variedad del día de hoy compré pan porque como mañana es sábado don sin rostro come sus fotos ando en su maquillita que se compró vean aquí tengo pan de para riusi pero pues como don sin rostro sábado y domingo va a estar aquí luego come su pan pues ya compré un poquito más de pan y vean me compré este pulpo crudo con wasabi y el harusame que les mostré que son estos ideos voy a hacer sopa de pollo con verduras pero vean ya compré el paquete de verduritas así cortaditos hoy está en invierno hay muchos así porque como se come mucho la sopa una vez las sopas aquí en japón se consumen mucho entonces ya te venden los paquetitos así y compré carne de res así cortada hoy voy a hacer pepa rice amigos que es arroz con carne de res que ya les he mostrado en varias ocasiones esta comida es súper fácil de preparar y arroz se le encanta entonces como era la única carne pues en sí que había por eso compré tres paquetitos y bueno eso lo vamos el día de hoy y como esto lleva cebolla así larguita vean compré ya la cebolla compré lotito y ahorita lo voy a poner a marinar la carne para que cuando todos lleguen a casa pues ya comenzar a prepararlo vean quién llegó ya por acá yurikachano kairi cómo te fue mi amorcito bien cansada hoy fue dice yurika que la despedida de los profesores de tu profesor ya el siguiente año te cambian de maestro y el siguiente año te cambian de maestro a el tuyo no 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 pero hablo en el chino Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ahora, no tengo 1 o 2 de la escuela, ¿no? Pero solo que a los 6 de la escuela, yo voy a 3 de la escuela. ¿3 de la escuela? ¿No? ¿Por qué? En Japón hay un idioma y un idioma, ¿no? Sí. Hay un idioma de estudios. Todos los estudios de estudios de estudios, pero yo no tengo 20 de la escuela. Yo no tengo 20 de la escuela. Yo no tengo 48 de la escuela. Ah, ¿no? Pero la escuela es muy corta y muy difícil. Entonces, vamos a hacer 20 de la escuela para el año. Entonces, vamos a hacer 20 de la escuela. Vamos a hacer 20 de la escuela. Entonces, todos están en la escuela. ¡Sí, sí! ¡Sí! Yo no tengo 26 de la escuela. Pero yo no tengo 48 de la escuela. Me his own. Me his only 30 de la escuela. ¿Yurica? ¿Las amigos que en el jure, no han gidó al universitario? ¿Las? Do you know que no hay? Sí, no hay. ¡Las y as yetas. Sí, pero no hay que irse. Pero no hay que irse. No hay que irse. Sí, de verdad. Yo también. Igual. Yo también. Yo también ebido al universitario. En la universidad, hay un país que se ha hecho un país que se ha hecho un país que se ha hecho un país. Hay un país que no hay un país, así que no hay un país. Es difícil de ir a la universidad, pero hay un país que se ha hecho un país. Pero eso es muy alto. ¿Dónde están todos los que quieren ir a Nueva York? ¿De dónde están? Hay un montón de personas en el país. Hay un montón de personas en el país. En la Universidad de Naga. Hay un montón de personas en el año. El de la Universidad de Naga. ¿Has visto la Universidad de Naga? Sí, pero de la Universidad de Naga. Eso es un país que se ha hecho un país. Eso es un país que se ha hecho un país. Pero, mi hermano también. Cuando me hacía un año, mi hermano tenía seis años. Entonces, esas personas también son de la Universidad de Naga. Sí, eso es muy lindo. Sí, sí. Y esa época también había estudiado en el Instituto de Tóquio y en el Instituto de Tóquio. Estaba estudiado en el Instituto de Tóquio. Sí, en el 2º. ¡Eee, ¡súgoo! ¡Yurika, COVID! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, matacata, ¿no? ¡Es que la vez pasada se me antojaron palomitas! ¡Sí, sí! Y vean, ya estamos coleccionando chucherías, amigos. ¡Que hay todavía! ¡Ay, compraste bastantes, mi amor! ¡Gracias! Vean, se me olvidó comprar ajo, amigos. Este ajo... Que ya viene triturado, vean. La cena de hoy es... ¡Pepper rice! ¡Pepper rice! ¡Que se ve muy delicioso! ¡Mama y papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde me gusta! ¡Mamá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Bueno, amigos, ya lavé los trastes. Y pues esto es lo que voy a utilizar para la cena de Ryuse. Que todavía no me habla Ryuse. Y vean, ya van a ser las 8 de la noche. Ya llegó mi niño. Y ahorita te voy a hacer tu pepper rice, mi amor. Por cierto, acaba de hablar por teléfono mi suegrita, que viene mañana. Porque ven que les digo que cuando una persona fallece, ven que les comenté que varios dan sobrecitos de dinero. Entonces, pues, mi suegra ahora tiene que venir a, pues, a regresar el favor, ¿no? Del dinero que le dieron, comprar algo y visitar a esas familias y, pues, agradecerles, ¿no? Entonces, mañana ella viene a eso. Va a venir como a las 9 y media de la mañana. Oigan, qué bueno que limpio la casa. La va a encontrar bien piecita. ¿Sí quedó rico, mi amor? Sí. ¿Sí? Muy rico. Muy rico. Ah, qué bueno. Amigos, ya son las 11.47 de la noche por acá. Ya me voy a dar un baño y voy a descansar. Pese a todo pronóstico, terminé editar el video del día de hoy. Ya le había avanzado un poco en días anteriores. Entonces, ya fue un poquito más fácil. Ya ahorita ya nada más lo puse a cargar. Voy a hacer la portada. Lo voy a publicar. Ya saben todo eso. Pero como lleva un poquito de tiempo, primero me voy a dar un baño. Porque ven que les digo que mañana viene mi suegra. Y, pues, hay que levantarse un poquito temprano mañana. Así que, bueno, amigos. Y hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima. Ok. Bye, bye. Matané. No. 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 Gracias.